Hola, ¿Puedo colaborar con ese mercado? Ay, gracias, que Dios lo bendiga. Es que mira, pues espero que les sirve. Que Dios lo bendiga. Bueno. Q mi gente, ¿cómo están? Acompáñenme hoy a repartir unos mercados que hice para los colombianos que más lo necesitan. Hace unos días publiqué un video donde yo regalé un millón de pesos a los colombianos que viven del día al día. Gracias a ustedes el video fue compartido muchas veces en redes sociales y llegó a gente de todo el mundo que vio esa situación pesada de algunos colombianos. Y por eso algunos extranjeros me han hecho transferencias internacionales para poder seguir a ayudar a mis hermanos colombianos. Yo mismo no soy un santo porque no puse ni un peso para comprar esos mercados. Yo solo estoy haciendo mi trabajo de publicar videos y a pesar de todas las críticas voy a seguir publicando videos de buenos actos para que haya más iniciativas de donaciones para los colombianos. Para los que todavía no conocen soy Dominic, un ruso alemán re colombiano y por si se preguntan tengo guantes, tapabocas, tosa desinfectado y hasta que tengo camiseta manga larga. Así que vamos. Hola, ¿me puede colaborar con ese mercado? Ay, gracias, que Dios lo bendiga. Bueno, espero que les sirve. ¿Usted está trabajando en esos días? No, señor, estaba trabajando haciendo aseo pero la señora me dijo que no fuera. Sí. Pero aquí yo vivo más allá, sino que me vine a visitarla. Bueno, sí, estoy intentando colaborar. Ay, bueno, que Dios lo bendiga. Espero que les sirve para la familia. Sí, señor, muchas gracias. Que le vaya muy bien. Bueno, es para regalarles un mercado. Bueno, espero que les sirve porque estoy grabando porque estoy incentivando para que más gente ayude también. Sé que es difícil en esos días, pero bueno, por ahí vamos. Tengo otro para usted. Mira. Tengo otro para usted. Bueno, espero que les sirve. Espero que sigan adelante. Tranquilo. Para los colombianos. Amén. Mira, señor, ¿cómo está? Espero que el mercado para usted. Bueno, sí, ya está. Bueno, espero que usted tiene casa. No, está bien. Mira. Yo vivo en un hotel, sí, señor. Para que cocine algo allá. Sí, claro. Mi Dios le pague. Dios lo bendiga. Muchísimas gracias. Dios lo bendiga. Bueno, espero que les sirve. Hola, buenas. Pues, no sé cómo que... No, pregúntica de ser que sale por... Sí. No, es que es uno. Dominic. ¿Dominic? Mira. Sí, también, claro. Gracias. Bueno, pues, espero que les sirve. Muchas gracias, señor. ¿Están trabajando en esos días? No. No. Gracias. Sí, bueno, espero que les sirve. Bueno, chao. Entonces, espero que... Bueno, que mi Dios le pague. Que mi Dios le pague. Muy amable, señor. Muchísimas gracias. Mira, a unos clientes también. Que mi Dios le pague. Bueno. Esto nos compartimos ahí con nosotros que vivimos ahí también. Espero que sí, que para la familia, para que... Tengan esos días. ¿Usted está trabajando en esos días? No. No, 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 no. No sé. Ahí están cerrados. Que Dios le pague. Bueno, me regala unas... Unas cuatro naranjas. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dos mil. Dos mil. ¿Esto así está bien? Es que ahí le venden. No tiene el sitio, yo no tengo. ¿Así está bien? Hoy todavía no he hecho nada. ¿Así está bien? Señor. ¿Así está bien? ¿Así está bien? No. Mira, un regalo también para usted. Bueno. Un regalo. Serios. Bueno, espera, espero que... Con el corazón, perdóname lo que le voy a decir. ¿Usted ya ha quedado? No, no sabía. No, qué bueno. Qué bueno que tenga una preocupación por nosotros. Sí. Pero bueno, amiga, yo me lo lleve por mi camino al cielo. Gracias. 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 Que tenga un excelente día. Gracias, papá. Bueno. Dios, pero aquí ya... Chao. Mira. Bueno, gracias. Espero que... Te sirve. Sí, claro, muchísimo. Hoy tuvimos que comer igualito. Arrojo, frijales. No puedo esperar para que pase la cuarentena. Sí, ojalá que pase rápido. Ya se acabaron los mercados, no pude grabar todo porque como estoy solo, entonces es bastante difícil grabar y entregar las cosas al mismo tiempo. Vuelvo y repito que el buen acto no lo hice yo porque yo ni gasté ni un peso en el mercado. Yo simplemente puse el tiempo para entregar y para comprarlo y ya. El buen acto lo hicieron las personas extranjeras que donaron ese dinero para los colombianos. Y un buen acto también lo hacen ustedes en compartir estos videos. Compartiendo este tipo de videos podemos llegar a muchas más personas que tienen los recursos para ayudar. También reto de nuevo, como lo he mencionado en otros videos, a otros influencers para que también publiquen un video de un buen acto para que esos actos se multipliquen mucho más rápido. Seguimos adelante, Colombia.